Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Raúl Jiménez, delantero de la América, expresó que su único interés por el momento es estar enfocado en formar parte del cuadro inicial de Antonio del Turco Majeméz, pero no descartó que le gustaría ser parte de algún equipo de Europa. Los detalles nos tiene este afro y fuentes. Aún es incierto el futuro del delantero de la América, Raúl Jiménez. Sigue latente la posibilidad de que emigre al fútbol portugués o alemán. Sin embargo, el atacante afirmó estar enfocado únicamente en el trabajo del conjunto emplumado. Desconoce cómo van las negociaciones con el Porto y con un equipo de la Bundesliga mismo que todavía no se da a conocer, aunque espera se defina pronto su situación, ya que en caso de firmar con un equipo nuevo, desea integrarse a sus filas lo antes posible. Ahorita, por ejemplo, empieza el torneo y están en pretemporada. Entonces lo mejor sería, si me toca, irme desde ahorita. Seis meses está el torneo a medias. Ya tiene el técnico un equipo, ahora sí que definido. Entonces sería más difícil la adaptación. Pero bueno, lo que me toque, te digo, yo donde tenga que estar, tengo que mostrar de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer. En caso de permanecer con las Águilas, Jiménez está consciente de que tendrá que ganarse un lugar en el once de Antonio Mohamed. Es una competencia interna muy fuerte. Está el cepillo, está Rey, Martín, el güero y yo. Somos cinco los delanteros que peleamos por un lugar cada entrenamiento. Y siempre va a ser difícil, ¿no? No porque estemos, estén negociando si me voy o no. Tengo que después ser titular. Informo Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Vamos! ¡Vamos!